Cuéntanos un poco, no sé, qué espíritu, qué ganas tienes de leer el libro. Todas, de hecho, ¿lo tienes con ahí? No, si no te lo robaba, porque lo voy a comprar ya mismito. O sea, que muchas ganas. Además, Julián, es que es grande, no solo de tamaño, sino de dentro del corazón, y eso es lo que importa. Y seguro que lo que ha escrito ahí no nos va a ayudar solo a los profesionales o a gente que quiera saber de comunicación, sino que seguro que he conseguido dar un pasito más, un step más, porque él es así. Habla como un líder para conseguir lo que quieras en este mundo.